Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os traigo noticias de Hande Ercel tenemos nueva foto de Varys Arduz y Hande Ercel en el rodaje de su nueva película, y es que ahora a continuación os voy a poner un vídeo del último día de rodaje, y es que ya ha terminado el rodaje, pero ahora viene la parte de edición, producción promoción, recordaros que la película, supuestamente según rumores iría para plataforma digital en este caso sería Netflix por otro lado, tenemos nuevas fotos de Hande Ercel con sus perretes, con sus perros, sus mascotas y vídeos que ella misma ha compartido vía Instagram y yo ahora os comparto porque sé que hay gente que no los ha visto y no los puede ver chau Gracias. Gracias. Hay publicaciones nuevas y otras que ya Hande había publicado en el pasado, pero es maravilloso que Hande nos dé contenido en sus redes sociales y la podamos ver. Bueno, gracias a estas fotos y a otras sabemos que a Hande le encanta Friends. Bueno chicas, os pongo antiguas y nuevas fotos de Hande compartidas por ella misma en Instagram del domingo en la final de Winbredo. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, pero ganó nuestro Carlos Alcaraz.